Muy buenas a todos, soy ustedes chicos y bienvenidos a Skaos PP, bienvenidos a este sábado, que espero que lo estéis pasando muy bien Y por aquí ya se ha ido un poquito el calor, ya puedo respirar y puedo jugar Skaos PP normal Así que bueno, la última partida jugamos en Bones y Pokémon donde terminé muy mal la última partida, terminé muriendo por Dios Y es que sin ni manera, a ver si esta me puedo llevar a dos victorias y salir, pues eso, victorioso de las partidas de hoy Así que sin más, vamos a la primera partida de hoy Y sin más chicos, bienvenidos a la primera partida Skaos PP, estamos en el mapa del Rainbow Vamos a ver que tal nos sale, porque es que he visto un Rainbow y digo, me tengo que meter, me tengo que meter, no puedo dejarlo ahí quieto Sin que, vamos, sin meterme, bueno, me acaba de tocar un peto, un par de flechas interesantes, que me va a poner ya el peto Más que nada, porque si me tiran algo encima, pues aunque no me quiten tanta vida Si me llega a tocar algún que otro bloque, me habría lanzado por los que tengo a mi lado Uy, tengo suficientes flechas y un arco muy suculento Vale, vamos a ver a quien podemos quitarnos de encima, mira a este hombre Si me meto un par de flechazos, yo creo que me lo quito, vale, me acabo quitando encima Voy a coger un momentito unos bloques para poder irme asurado, porque ese hombre cree que no ha llegado a coger todos los cofres que tenía Cosa que me va a venir muy bien Ya por allí se están haciendo más puentes, por favor, que me ahogo Si me ahogo en Skywatch, podéis ver, si veis este vídeo, es que estoy bien, si no es que he muerto Porque ahora mismo tengo un pico de la garganta increíble, pero bueno, vamos a ver, quedamos 19, Warriors Si estoy viendo mucha marcha, me voy a tirar bolitas de nieve, pero no lo vas a intentar O sea, no lo vas a conseguir, maldito, que no, que me dejes en paz, que me dejes de tirarme cosas Voy para allá, eh, no te pongas tanto, mira, se está haciendo puentes, o está tirando más bolas por ahí, eh O sea, este es el típico jugador que se dedica a lanzar bolitas de nieve Pues tú no te preocupes, que yo también te voy a lanzar muchas Bueno, comentaros, chicos, que sé que hay un cofre aquí en la parte de abajo, que muchos me lo ponéis en los comentarios Pero es que yo intento hacer las cosas mucho más frenéticas y matar a la gente Directamente, que no ponerme a pillar muchísimos cofres, porque si no estaría toda la partida cogiendo cofres Para pocos ítems que tengo, o sea, para pocos bloques que tengo, tengo que seguir Mira, mira, este, mira, este, mira, este Eh, amigo mío, desde aquí arriba, te voy a soltar, te voy a soltar, te voy a soltar No subas, no subas, no subas, no subas, no subas, no subas No subas, no subas, uh, Dios mío, la metrallita, la metrallita, ves He hecho una metrallita, muere, 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 muere No, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, si me mata, no me... Uff Acabo de ver a otro volar Madre de Dios ese tío, madre de Dios, eh Como me acaba de dejar La vida, uff, le he metido Muchísimos flechazos, quedamos ahora mismo seis tíos Y yo quiero ver si tengo más equipo Porque es que ese tío ha soltado algo y no me ha dado tiempo A cogerlo, voy a soltar todas las botitas que tengo aquí Que no quiero para nada, es que el peto de diamante Se nota muchísimo, chicos, si tienes un peto de diamante, tienes Hecha muchísima partida Vamos a colocar estos bloques que me vienen muy bien Yo bien, me creo que... uh, Dios mío, que flechazo Me acaba de caer, no sé ni de dónde, eh No sé que me dispara ese flechazo Voy a por este tío de aquí, ay, estupendo, ves Vamos a por él, vamos a por él, yo me vuelvo Tranquilamente y me llevo a este tío por la banda ¿A que sí? Ven aquí, ven, baja, baja, amigo mío Baja, 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 baja Baja, 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 que eres mío Tú eres yo armando, yo armando, yo armando No tienes tanta vida como yo, no tienes tanta vida como yo Toma por culo Más que nada porque no tenía ni armadura O sea, le he visto que tenía yo armadura mejor Y con eso ya le hemos sacado un poquito de ventaja Bueno, quedamos cuatro tíos y creo Que ese que viene por ahí, ese tiene que morir Ese tiene que morir, amigo mío Yukon Adai, Yukon Adai, Yukon Adai, Yukon Adai Voy a ir a por él, voy a ir a por él, no me lo pienso No me jodas que se va a quedar acampado Tengo muchas flechas, chicos Puedo estar pegándole hasta el día del juicio final Ahí le estoy dando, sigo dando Es que sé que desde aquí Oh, se tiró, se tiró, se tiró Estupendo, yo creo que viene a por él Vamos por aquí, cerramos en un momentito Tira, me tira a mi huevos, tira a mi huevos Sí, amigo mío, ¿dónde ibas, eh? A meterle, voy a meterle, voy a meterle Vale, me voy a apurar por él, me voy a apurar por él Vamos, no, no me comas, manzana, no me comas Lo tiré mientras que se iba a comer una manzanita Eso no se hace, Evers Ok, queda un tío Queda un tío que ahora mismo no sé dónde Vale, ya lo acabo de ver Te acabo de detectar, amigo mío Evers, te acaba de detectar a lo Predator Que a veces sacan ya al maldito Predator en el maldito Mortal Kombat Que le tengo unas ganas increíbles Me acabo de quitar un poquito de vida Sí, tengo un pescadete para comer tranquilamente Me voy a por ti, no me huyas Ven a por mí Ven a por mí, por Dios Que te voy a dar lo tuyo Se ve que yo suelo dar lo suyo y lo de su prima Por si acaso él no se queda a gusto Pues yo le puedo dar un poquito más Bienvenido por esta parte Yo creo que sí que llego desde aquí Normalmente voy a poner otro Para pegar el salto épico y llegar tranquilamente Estoy yendo por él A ver, este no tiene puente Voy a caer en el puentecito Me está haciendo gestos extraños Mira, no sé qué está pretendiendo, eh Es que tampoco es que tenga muchos bloques yo ahora mismo Para poder jugármela No, se acaba de quitar todo el equipo No Es un suscriptor Es un suscriptor Vamos a ver, coge, ponte el equipo No, póntelo Póntelo No, no, no No, no Mira, amor, aquí tiene una foto Aquí tiene una foto Ven 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 aquí Hombre, ven Ven aquí, hombre Vamos a ver ¿Cómo no vamos a hacernos una foto? ¿Eh? Ahí estamos Ok, aquí ¡No! 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 ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Pobrecito! No, no, no es GG No es GG Tienes que haberme pegado Se ha quitado Pobrecito Se ha quitado O sea Se quita el equipo Se hace una foto con el verde y se mata Pero no, si yo quiero es matarme Bueno, chicos O sea, que me matéis Vamos a la segunda partida A ver qué Ok, chicos Pues bienvenidos a segunda partida Vamos a votar rápidamente por la noche Ahí estamos Que se ponga oscurito el tema A ver qué nos toca los cofrecitos Ven, ven, ven Pobrecito el suscriptor Que ha peleado contra el mono Que no ha peleado Que se ha tirado directamente ¿Por qué? ¿Por qué se ha tirado? Con lo que yo Con lo que yo quiero a mis suscriptores Que de verdad sufro muchísimo Cuando Os tiráis y no me pegáis como Dios manda Vale, me acaba de tocar Muchísimo equipo, chicos Miradme Voy muy full equipo Lo único que me falta Serían unos bloquecitos Que voy a coger de aquí tranquilamente Lo que no sé Si Minecraft se me ve demasiado oscuro Puede ser Puede ser que tenga el brillo algo bajo Porque al formatear el PC Creo que no llegué a subirlo A ver Vídeo Iluminación Suave No, quiero brillo Ah, no, tengo brillo Claro, por Dios Pues en esta parte se ve como demasiado oscuro Nuevamente 8 bloques Con esto me tengo que apañar Para irme a un lado De verdad Pero si con esto no puedo hacer apenas nada Bueno, sí que puedo hacer Sí que puedo hacer en verdad Mira, me la juego, eh Me la juego Vamos a ver Vamos a ver Este tío me puede estar mirando, eh Vale, ahí estamos Corre, corre, corre Estupendo Vale, chicos Acabamos de acceder a la parte central Sin que ellos se enteren Voy a ir por aquí Por aquí Espero que no me peguen ningún flechazo a las piernas Como a veces había golpeado yo Que les pegas un flechazo y los matas A ver, chicos Vamos a coger este coger de aquí Que tiene un peto de diamante muy suculento Que yo me voy a poner en estos momentos Para ir full diamond Y tiene ya de todo Incluso me voy a comer una manzana dorada Esa es para sacar siempre un poquito más de ventaja Este me viene, este me viene ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Muere 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 Maldito Muere No me la líes No me la líes Me viene otro Me viene otro Me viene otro ¿Ves? Tengo manzana dorada Y voy a por él Voy a por él No puedo No puedo ponerme No puedo ponerme No saben Ven aquí, ven Oh, Dios Que me acabo de quitar otro Uff Se muere interesante Me viene otro Me viene otro A tomar viento A tomar por culo Otra que nos quitamos Por Dios Yo paro de matar gente Voy a comerme a la manzana dorada No vaya a ser que me venga otro Me acabo de quitar Yo creo que Vamos, casi todos Uff Voy a marcarme aquí tranquilamente Me he hecho un triple kill en un momento Voy a tirar cosas que no necesito Ni que quiero que nadie coja Ahí están cayendo tranquilamente Fuera Estas cuerdas fuera 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 Espero que no me venga nadie por la espalda Vamos, que de aquí me tiraría, eh Voy a ver si en este cofre Tengo un arco con poder Tengo arco por aquí A ver Voy a intentar con esto Irme a la otra parte De la derecha Coger este cofrecito de aquí Que es que me lo conozco más Me lo conozco más Ahora es tranquilo Colocamos bloque aquí Donde podemos colocar bloque aquí Estupendo Voy a ver que es lo que tiene Ese cofre de aquí Es que es que tiene Suele tener cosas interesantes Bueno, no me ha dado nada Me viene bien Ok, chicos Pues vamos a por los que quedan Vamos a ver Donde están mis amigos Mira, ahí enfrente tengo uno Que si le consigo pegar un flechazo desde aquí Sería Muy epic Shit Mierda Y le pego Y no le pego ni una Mira, por aquí otro Que tiene acceso Me gusta ese tío de ahí Me gusta y diréis ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? A ver si le puedo No, tío Pero no lo espantes ¿Por qué te gusta? Porque tengo acceso desde el centro Está colocando lava Y ese que de ahí Acabo de escribir una flecha A lo A lo Jackie Chan, eh Hola, amigo mío ¿Qué fuga llevas? Uy, Dios mío Estoy muy malo y con las flechas, eh ¿Dónde está el que estaba aquí En la parte del centro? Me cago en todo Que me van a inflar al final Me han soltado por aquí Nada que me interese A esa primera vista Voy a golpearle A aquel de allí Hasta este, hasta este Vale, eso Dale Vamos, tío Ese queda aún Yo diría que me la juego Por este, eh Que le inviento Que le inviento a todos Vamos a ver Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Que este no se la espera No se la espera Vamos, ves Ahí le atacamos Le hemos atacado en toda la cara Vamos, vamos, vamos Es nuestro, es nuestro Es nuestro Jormann, 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 Jormann No tienes tanto equipo No tienes tanto equipo Oh, murió, estupendo Yo con me lanzo a la nave Que me venga por la parte De la espalda Y me la intenté liar ¿Tienes un poder, amigo mío? No tienes algún poder Pues nada, vamos a soltar No, no, no puedo pedir nada más A ver, este chico Estaba por aquí liándola, eh Vamos a ver ¿Qué marcha llevas? Este parece que no se que me voy a mover de aquí, eh Eh, yep Vamos, vamos No, Dios Shit Shit Tú Yo arfake, yo arfake, yo arfake Yo arfake Me meto la pierna, me meto la pierna Me meto la pierna O sea, voy a liar Porque le voy a meter dentro de la pierna, eh Vamos, vamos a por él Vamos, vamos No, no, no Shit, 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 shit Shit No, shit, shit Shit que me la lía Shit que me la lía Shit que me la lía No 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 Vale, perfecto, chicos Me acabo de colocar aquí Aquí no me puedo matar Aquí estamos en las mismas Estamos en las mismas Estamos en las mismas, Salvador Estamos en las mismas Dios Lo diré Y mira que suelo tener picos Y me ciego Y no lo veo ¿Dónde está el que queda? Vale, está allí en aquella parte Amigo mío También voy a ir a partir No te preocupes Que yo tengo para todos Tengo fiesta para todos Incluso, mira Me la voy a jugar tanto No, no me la voy a jugar tanto Mira que al principio me he motivado, eh Vamos ahí Ven aquí, hombre Ven aquí No te creas tú Que te vas a escapar, amigo mío Me vas a pegar un flechazo Me vas a pegar un flechazo Que yo los observo, eh Uh, Dios mío Mira, esa parte se está viniendo Por esta parte de aquí Cosa que me gusta Me gusta la gente que se activa Le gusta moverse Y me mete, tío Y me mete la flecha Y me mete Y me está metiendo flechazos Déjame, hombre Déjame Déjame Vale, vas a por él Vamos a por él Vamos a por él Dime que está conectado Sí, lo tenemos conectado, chicos Lo que no tenemos conectado Es las flechas que me está metiendo él Ahí le damos Ahí le damos Ahí le estamos dando Estamos dando Y ahí fijas en este sábado De Skywars PP, chicos En el canal Que más tarde seguramente Tendréis un combate de Jason Y también os he preparado más cosas Espero que lo disfrutéis muchísimo Vamos a ir a ver Por Dios Es que no para de dispararme Vamos, vamos Tengo que ir a por ti Es que no me puedo fiar, chicos No puedo ir a por él, eh No puedo ir a por él más que nada Porque quiero pegar cuatro saltos locos Ir a por él Me están motivando los suscriptores Te dice, vamos, ves a por él Vamos, no te lo pienses Me voy a por él Vamos, vamos Voy a estar golpeándole Vamos, estoy en esta isla también Vale, nos queda la última Nos queda la última isla Para poder ir a por él Es que yo creo que así Me va a tocar irme Vamos, ahí estoy inflando Estoy inflando You are my motherfucker Vale, lo que pasa es que Como acedo Como voy a por él Hostia, es que no me va a dejar, eh Uf Vamos Dios Dios Es que no puedo No me deje ir a por él Por Dios ¿Qué está haciendo? ¿Está colocando lava? Es que me va a soltar el flechazo, eh Me va a soltar, me va a soltar El flechazo, me va a soltar el flechazo Me va a va a liar Y yo me voy a enfadar Vamos a ir por aquí Asoma Asoma, explosivo Si encima se llama el explosivo Ven aquí, explosivo Que te voy a dar lo tuyo Es que te voy a dar lo tuyo El explosivo no Es que te he colocado en bloque Vamos ahí, explosivo Vamos ahí, vamos ahí Espera aquí Mira, me voy a liar con huevos Mira, me voy a liar con huevos, eh Amigo mío No vas a poder, lo sabes No vas a poder No vas a poder Te estoy colocando bloques ¡Oh, my god! ¡Qué flechazo! Vamos a terminar ¡Sí! ¡GG World Player! Así que bueno Si me ha quedado Vuestros Foucaultais Me dais muchísimo Y que comenta Flechas He llegado hasta esta parte del vídeo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Foucault! ¡Hmmm! ¡Gracias!